En un estado delicado fue ingresado al Hospital General de esta ciudad a un sujeto luego de sufrir un accidente automovilístico en carretera. El resultado del infortunio fueron daños materiales superiores a los 100 mil pesos y las lesiones que dos de los ocupantes de la unidad recibieron al momento del impacto. Al parecer los hechos se suscitaron cuando el conductor del automóvil dormitó y perdió el control al tratar de reincorporarse a la vía vuelca y se impacta contra una valla de metal. La desventura se registró a las 14 horas de ese domingo en el kilómetro 192 más 300 de la carretera federal 307, tramo Tulum-Felipe-Carrillo-Puerto. En el lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de la Policía Federal, División Caminos para realizar las acciones pertinentes. El vehículo accidentado con placas de Quintana Roo se trata de un taxi de la ciudad de Playa del Carmen de la marca Nissan tipo Versa con el número económico 833 del servicio local. Para DC Noticias, Luis Llamo.